El Pueblo Construyendo como hermanos la nueva constitución Vamos, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Socialismo es democracia, por eso libres seremos Socialismo es democracia, vivir juntos en libertad Vamos contra la opresión para nuestra generación Tendremos salud, también educación, no más desempleo para mi nación Que venga la refundación, podemos sumar en la solución Las mujeres hondureñas, siempre hemos luchado Ahora con Xiomara tendremos lo esperado No más campañas de engaño Y Mel, siendo presidente de la república Al pueblo hondureño no le falló Un tan solo instante Pues yo estoy aquí Ante ustedes Diciéndoles Como mujer Con toda la fuerza de mi corazón No voy a fallarles y les pido que me respalden Para asumir la presidencia de la república Tengo ¡Tengo un reto muy grande! Y así de claro se los digo ¿Y saben por qué? Porque me va a tocar O igualar el gobierno del presidente Zelaya O superar su gobierno Ese es el reto Y sé que lo vamos a hacer Hablaban de que Libre eran apenas cuatro pelones Decían Y miren Más de seiscientos mil votos Sacamos en Libre Y hoy cada día más nos unimos Y levantamos la bantera de la lucha Pero es necesario Crear conciencia en nuestro pueblo Es necesario estar claro De lo que Libre va a ser En el próximo gobierno En primer lugar Una propuesta que surge del pueblo ¡Vamos por la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Vamos por una nueva constitución! ¡Vamos a hacer un pacto entre todos los hombres! ¡Vamos a hacer un pacto entre todos los hombres! ¡Vamos a hacer un pacto entre todos los hombres! ¡Vamos a hacer un pacto entre todos los hombres! Necesitamos estar unidos Y tenemos que ir de la mano con Libre Para poderlo lograr Miren Hablar con ustedes De lo que ha significado estos años Creo que sería más fácil Que ustedes lo hicieran Y comparar estos tres años con lo pasado, imaginarnos también cuál puede ser el futuro si continuamos de la misma forma como estamos ahora. A mí me da pena y me da indignación cada vez que yo escucho que se levantan frente a las tribunas aquellos mismos que en el momento en que se dio un golpe de Estado en este país se llamaron al silencio. En aquel momento en que no tuvieron la hidalguía de salir a las calles a defender al pueblo, al contrario, se acomodaron y fueron parte del golpe de Estado. Hoy esos mismos se paran ante las tribunas y les dicen al pueblo, miren, lo que hoy tenemos es producto de dos personas. Que ellos fueron parte también del golpe de Estado y que lo que hoy estamos viviendo es producto de lo que ellos hicieron en aquel entonces. Dicen que hay que ofrecerle al pueblo un futuro mejor, pero ¿qué han hecho hoy? ¿Qué les han dado al pueblo? Gracias. Gracias.